Estamos de regreso en Vida Saludable y tenemos una entrevista muy importante con nuestra invitada, ella es la nutrióloga Mónica Guerrero, que nos viene a hablar sobre la correcta alimentación para el adulto mayor. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Oye, pues qué importante tema para todos, ¿no? Para todos aquellos que estamos cerca del adulto mayor, pero también para nosotros conocer el tema que hay que cuidarnos porque todos vamos a la tercera edad. Entonces, platícanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que evaluar al adulto mayor antes de pensar en su alimentación? Bueno, si tenemos suerte, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Si tenemos esa suerte, hay que reconocer una cosa. La calidad de vida de los adultos mayores depende de lo que hayas hecho a lo largo de toda tu vida. Se va acumulando, ¿no? Sí, exactamente. Lo que es importante a considerar es que todas las pequeñas decisiones que tomamos a diario, cositas que parecen irrelevantes, si le pongo sal, si no se la pongo, si le pongo picante o no, si utilizo un aceite u otro. O frescos, dulces. Exactamente. Probablemente si lo consideramos agregarle picante, pienses, oh, me va a generar una pequeña irritación ahorita y me la quito en la tarde, ¿no? Pero la verdad es que un efecto acumulado de esta irritación a nivel del estómago o el hecho de haber utilizado una marca determinada de un aceite o haber o no consumido la cantidad de fibra que era lo adecuado para ti diariamente durante una temporada o una etapa completa de tu vida. Al final, adulto mayor definimos a aquella persona que tiene 60 años o más en nuestro país. En algunos otros países son aquellos quienes tienen 65 años o más. Y dirán, ¿pero por qué? ¿Qué tienen las personas en otros países que son a partir de los 65 y aquí 60? Precisamente está relacionado con la calidad de vida. Esto se basa en un reconocimiento de que en países como el nuestro las condiciones de vida suelen ser más adversas y envejecer es un privilegio, pero envejecer saludablemente lo es aún más. Y contestando exclusivamente a tu pregunta, esto es, sí, una recomendación específica sobre qué conductas alimentarias debiera de seguir un adulto mayor, las personas, los abuelitos en la casa, estas personas que están ahí a lo mejor ya en retiro o algunos todavía se mantienen activos. Una recomendación nutricional tiene que hacerse basado en una evaluación previa. Hay reglas generales, siempre hay generalidades, pero cuestiones específicas, sobre todo si ya tienen algún padecimiento, ya sea por una enfermedad de las que llamamos no transmisibles. Como la diabetes, el colesterol alto, hipertensión. Sí, exactamente. Personas con diabetes, por ejemplo, entre los adultos mayores es muy común encontrar este diagnóstico. No que no lo sea en etapas anteriores, pero en los adultos mayores es muy, muy común. Está por encima del 30% de las personas adultas mayores tienen un diagnóstico de diabetes y o hipertensión más algunas agregadas, concomitantes les llamamos nosotros. Pero ya una recomendación específica sobre la cantidad de energía, el tipo de alimentos, algunas restricciones o cosas que deberían estar comiendo con mayor frecuencia se hacen basándose ya no en una generalidad, sino en características muy particulares de cada adulto mayor. Porque personas diabéticas estoy segura que todos conocemos más de cinco, ¿no? Forzosamente. Y si nos concentramos en adultos mayores, estoy segura que ustedes se dan cuenta de cómo se repite esta estadística que mencioné. Ah, pues bien. Lo que sucede aquí entre los adultos mayores es que a pesar de que tengan el mismo diagnóstico, si comentan con ellos qué tratamiento médico tienen, podrán darse cuenta que utilizan diferentes sustancias farmacológicas, a diferentes dosis, probablemente en distintos horarios. Tal vez todos tienen el diagnóstico de diabetes, pero por principio unos son hombres, las otras son mujeres, unos tienen un peso, a veces hay personas con diabetes con bajo peso, hay personas con un sobrepeso muy importante también, y justo están en combinación con otras enfermedades. Rara vez cuando hay diabetes tenemos una única manifestación. En el mejor de los casos sí, pero no es lo común encontrar adultos mayores que única y exclusivamente tengan diabetes, por ejemplo, ¿no? Pero esta es una situación patológica. Claro. Los adultos mayores, aunque no estén enfermos, pues luchamos para que sigan sanos. Las adecuaciones a la dieta son así, son en primera e idealmente para que se mantengan sanos. Nuestro objetivo a esta edad, o desde los 24, o desde los 12, si estuviéramos conscientes. Más o menos mi edad. Claro, un bebé. Eres más pequeño que yo. Sí. El objetivo es este concepto de envejecimiento saludable. Eso es bien importante, porque luego uno llega a la tercera edad, no es que yo esté en la tercera edad, pero hay personas que llegan completamente sanas a lo mejor y se autoponen una dieta porque dicen, es que mis amigos de la tercera edad están así, ya no comen azúcar, me voy a enfermar porque ya estoy anciano. Y no, eso sería como automedicarse en cierto modo, ¿no? Ponerse una autodieta creyendo que van a estar mejor. Y realmente lo que tienen que hacer es ir con un profesional de la salud. Sí, porque como tú explicabas, cada cuerpo es completamente diferente y a veces lo que dices tú tiene mucha razón porque, oye, tómate esto, te sirve para esto. Y come esto porque te va a ayudar, pero lo que me hace bien a mí, quizá a ti no te funcione, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ya pasamos a la parte donde cuál es la correcta alimentación de un adulto mayor? Ok. Voy a rescatar antes esto que mencionaba, que está súper padre, porque la cosa es, ya estoy anciano, ya estoy enfermo. Exacto. Claro. Ok. La vejez no es una enfermedad. Efectivamente, la vejez, por eso decía, es un privilegio haber sobrevivido, ya actualmente no a leones, ni cerdos jabalís, ni a la picadura de una serpiente, generalmente cuando vives en una zona urbana, pero la verdad es que sí hay muchas probabilidades de que hayas tenido complicaciones de tu salud a lo largo de la vida. Ya llegaste a adulto mayor, ya lo lograste. Ok. Como sea, ya llegaste. Hay que ver en qué condiciones llegaste, ¿no? ¿Cómo ponemos una alimentación? ¿Cuál es la correcta alimentación de un adulto mayor? Ok. Debe de cubrir las mismas características que esperamos cubra en cualquier etapa de la vida. Tiene que ser adecuada a la edad, tiene que ser suficiente, tiene que ser equilibrada, tiene que ser variada, tiene que ser inocua, es decir, que no le haga daño. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Ok. Y me gusta mucho. Últimamente, vamos a decir, hace dos años, empezó este afán por utilizar aceite de coco, ¿no? Y antes nada más lo usaban para ponerse bronceados en la playa y mover la panza. Con el cabello, ¿no? También. Sí, pero se puso súper padre, de moda, y la verdad es que si eras vendedor de aceite de coco, qué maravilla, ¿no? Pero, este, esto no hace que el aceite de coco sea una grasa saludable. Entonces, yo se los recomiendo mucho para, este, exfoliarse, limpiarse los codos, las rodillas. Y muchos la utilizan para cocinar. Es una grasa saturada. Entonces, lo ideal sigue siendo utilizar aceites vegetales, efectivamente, pero aceites que tengan una distribución de ácidos grasos que tiende más a mantener la salud cardiovascular, que no va a generar tan fácilmente placas de ateroma en el interior de nuestros vasos sanguíneos de gran calibre. ¿Qué es lo que sucede? Se pone súper de moda y que hacen hasta las abuelitas más recias lo que dicen, no, pues con aceite de coco. Y ahora cocinan todo con aceite de coco y ahora se sienten muy orgullosas y satisfechas. Claro, porque consideran que están haciendo algo en beneficio de su salud y probablemente de toda la familia. Ok, esto es un error, esto es desinformación. Y que va afectando a largo plazo, me imagino. Entonces, estoy abordando esto como un ejemplo de lo que no es seguir una alimentación adecuada. Ok. La exposición a diferentes formas de marketing de algunos productos, de algunos alimentos y de algunas sustancias es fuerte. Los adultos mayores no están exentos de esto. Muchos de ellos pasan gran parte o por lo menos un par de horas frente a un televisor o expuestos a publicidad. Pero recuerden que la publicidad pues no está siempre enganchada de la evidencia clínica. Entonces, por eso hay que acudir con personas que están calificadas para darles una orientación nutricional, aunque no estén clínicamente enfermos, probablemente para mantener su estado de salud y para lograr un envejecimiento exitoso. Exacto, eso es lo más importante. Y Mónica, pues danos tus datos, dónde te pueden contactar y si pudieras compartirnos, no sé, cinco alimentos que de ley pueden comer los adultos mayores. Ok, bueno, voy por orden. Entonces, el número al canal me pueden contactar es el 230-3656, previo los 3-7 es el número local. El correo electrónico es monica.mgnutriologa.com o pueden entrar directamente a la página y ahí están los contactos, incluso la ubicación de donde los atiendo de forma privada. Y vamos a hablar sobre los alimentos que tendrían que consumir los adultos mayores. Así es, rapidísimo. Ok. Agua. El primero, se les olvida tomar agua, entonces estar hidratados. Fibra, que no tiene que ser en un suplemento, es simplemente tener la conciencia de estar consumiendo tanto vegetales o frutas, tratando de conservar a veces piel, cáscara. ¿No? Vitaminas y minerales que suelen suplementarse mucho, no, los van a estar adquiriendo casi siempre de los alimentos frescos. Ok. Ahora, ácidos grasos, los aceites, principalmente fluidos, todo lo que vean como sólido, se va a tender a solidificar también en el organismo. Ok, voy a continuar con el último, vamos a decir, si tuvieran que utilizar alguno, cásense con frutas de temporada, pero controlen las cantidades, eso es súper importante. Importantísimo. Y prefieran proteínas, es decir, alimentos de origen animal, con lo que lo asociamos generalmente, que sean lo más magras posibles, que tengan mayor cantidad contenido de agua, lo mismo aplica para quesos, lo mismo aplica para carnes, por ejemplo. Esas son como reglas básicas. Muchas gracias por haber estado aquí, Mónica Guerrero, nutrióloga, que nos ha dado muchos tips para vivir una vejez saludable. Claro que sí, muchas gracias, Mónica. A ustedes. Vamos, una pausa, nosotros regresamos.